¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en Elías Piña, en medio de conflictos, realizan asamblea de elección para integrar a miembro que representará a Elías Piña en el Consejo de Coordinación de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo a propósito de la aprobación de la nueva ley 1221 que sustituye a la 2801 sobre incentivos fiscales a empresas que se instalen en la frontera. Que con un representante ahí puede perfectamente motorizar que dicha inversión llegue a la provincia de Elías Piña o bien defender a Elías Piña si algunas inversiones pudieran venir a ella a hacer daño o no vienen a empatar de manera positiva la misma. En medio de las elecciones, el alcalde de Pedro Santana, Hipólito Valenzuela, abandonó la asamblea por supuestas irregularidades en las escogencias de los candidatos. Una asamblea antidemocrática. ¿Por qué? Dicen que la sala es la que manda, ¿verdad? Y entonces pone una restricción de que si hay un solo que vote en contra, ya no es válida la votación. ¿Por qué? Entonces eso no se entiende, eso no se entiende, eso es un amañamiento político y antidemocrático. El y Anta finalmente llegaron a un acuerdo, las elecciones continuaron y tres candidatos fueron a elecciones, de los cuales salió electo el profesor Salvador Familia, el mismo que fue rechazado propuesto por el alcalde de Pedro Santana. Y desde Elías Piña, Elianta, ahora vuelvo al estudio. Buenas noches.